Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Hoy vamos a hablar el video esperado de las cosas que nos gusta, que amamos de Japón Bueno, es opinión personal, gentita A otra persona le puede gustar otras cosas, ¿no? Pero es lo que más nos hace la vida más fácil, se podría decir, ¿no? Y las razones por las que tal vez seguimos en Japón, ¿no? Nos vamos, ¿no? Número 1, la seguridad En Japón Es lo que creo que los extranjeros es lo que amamos más aquí Porque es tranquilo, se puede dejar las cosas afuera O sea, aquí es delincuencia nula, ¿no? Entonces se puede dejar tu carro afuera También puedes andar de noche con tu celular, con tu cartera O sea, no tienes temor a que te roben aquí, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por la cual Los que vienen de otro país se acostumbran a vivir en Japón, gentita, ¿no? Porque no tienes el miedo que te roben, que te lo quiten Más que todo en Sudamérica, que la mayoría venimos de Sudamérica Si no hubiera delincuencia, muchos estaríamos allá, ¿no? Entonces la seguridad, ¿no? La seguridad en Japón Es muy bien Número 1, creo que esa Sí Número 2, la puntualidad Aquí en Japón todo es por hora, por minutos Me gusta, ¿no? La puntualidad de los japoneses Creo que es una de las características de, ¿no? De este país Por ejemplo, tú para tomar tu tren, tu omnibus Agarras el Google Map, miras, ¿no? Ya sale a las 10 Llega el tren, llega el omnibus Llega tal hora Todo es bien, bien puntual Es bien difícil que llegue tarde Y si llega tarde, unos cuantos minutos pide disculpas, ¿no? El que está manejando, ¿no? El tren o el omnibus Por lo general, todo, todo marcha a la hora establecida, ¿no? Por ejemplo, tienes una reunión a la 1 Tú tienes que estar 10, 15 minutos antes, ya Es algo que nos ha costado realmente Ahora que tenemos hijos, ¿no? Cuando salimos a un lugar Yo siempre digo, ya a las 8 tenemos que estar saliendo Siempre salimos una hora después Es porque tenemos hijos, ¿no? Antes yo siempre he sido un poquito más puntual, ¿no? Siempre me ha gustado, me caracterizaba por ser puntual, ¿no? Cuando salgo solo, ¿no? Pero ahora ya no se puede mucho Porque tengo que alistar a Chi, Miyuki, Misaki, a los bebés Un montón de gente, ya va conmigo, ¿no? Pero la puntualidad es lo que me gusta de este pueblo, ¿no? Ser impuntual para el japonés Es sinónimo de ser, por ejemplo, desordenado, ¿no? No tener tu vida en orden La puntualidad es muy, muy importante en Japón, ¿no? Sobre todo en entrevistas Ahí tienes que dar buen... Claro, pues tienes que dar buena imagen, ¿no? Imagen, imagen Porque si tú ya llegas tarde Ya te fregaste, vea, llego tarde a la entrevista de trabajo Entonces este pata no sirve una cosa así, ¿no? No la hora cabana, como decimos en Perú, ¿no? Bueno, tres, la disciplina La disciplina es la clave del éxito aquí en Japón, ¿no? Aquí desde chiquito, ya creo que del hoikuen, de la guardería Ya le enseñan la disciplina O sea, por eso, más que todo en los deportes aquí, ¿no? De Japón Por eso, ¿cuánto me hayas ganado Japón? Porque aquí les inculcan, ¿no? Que tú puedes, tú puedes, tú puedes O sea, nunca te van a decir No, que... No te rindas No te rindas Aquí en Japón es gambate O sea, que tú puedes Es kiramenaide, ¿no? Por ejemplo, las Olimpiadas Miren, la gentita ¿Cuántas medidas se ha ganado Japón? Miren, vea 58 total, 27 de oro, vea Disciplina, vea Disciplina, pues disciplina, ¿no? Eso es un... Para sobresalir deportivamente en el mundo Tienes que sacarte el ancho, pues, vea Yo que he practicado en deporte profesional Sé, ¿no? Cómo te sacas el ancho Y ellos son amateuras O sea, que ellos no compiten Al nivel de un deportista profesional Pero Aquí en Japón No solamente en deporte, ¿no? También, miren, vea ¿Ustedes creen que Japón hubiera llegado A ser una potencia mundial Económica o tecnológica Si no hubiera habido disciplina? Desde chiquito, ¿no? Desde chiquito hasta que crece Realmente la disciplina japonesa Es algo que caracteriza a Japón, ¿no? ¿No? Sí, pues eso es lo bueno Enseñan desde pequeños A no rendirte, ¿no? A no rendirte Tú puedes Es su palabra Tú puedes Gambátene Por eso siempre dicen Señalización Por ejemplo En los restaurantes Siempre hay una En los menús Hay una fotito ¿No? Una fotito que te va a decir Ah, te vas a comer esto Te vas a comer el otro Porque imagínense Si no hubiera fotos Tal vez es un marketing Súper avanzado ¿No? Una estrategia grande De marketing Para vender más Pero de toda la vida ¿No? Ahí está la fotito Pides esto Por ejemplo No sabes que miércoles Pero ya La foto te dice Un pollito Un chanchito Una vaquita Ya Este quiero Este quiero Este quiero Y no solamente En los restaurantes ¿No? También en los correos En los bancos En hospitales Todo está por foto ¿No? Y eso nos ayuda bastante ¿No? Son bien empáticos Realmente en eso ¿No? Sí, sí, sí Piensan en lo Más que todo No solo en los extranjeros También en los viejitos ¿No? Los abuelitos Que a veces no comprenden Muy bien Ya tú viendo la foto Ya sabes ¿No? Y eso es una gran ayuda Para los que no dominamos El idioma ¿No? Todo por foto 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 Bien fácil Wakari Yasui Como dicen los japoneses ¿No? Quien viene Primera vez Ve esas letras En japonés ¿Qué será? ¿No? Entonces ya con los dibujitos Ya se ayuda Bastante Número 5 El tránsito Ordenado en Japón De este El tránsito Si no me quejo Porque He aprendido a manejar Y eso que En Perú Yo no sabía nada Ni manejar bicicleta ¡Hable pe! Di, di, di Di la verdad Sí, la verdad Que nunca aprendí Bicicleta Y llegando aquí Agarre el Aprendí carro Es que es muy Muy ordenado Aquí todos respetan Las señales En la línea De peatonal No pueden pasar así ¿No? Cruzar Tienen que ver Y si hay gente Dejale pasar ¿No? Y ese es muy Muy bueno ¿No? Multa Y también Y también hay multa Así que ya saben Cuidado por ahí Aquí en Japón El 45% Son Conductores Mujeres Imagínense Eso En Perú Es casi imposible Es muy difícil Ver a una mujer Manejando La verdad Y manejar en Lima Y manejar en Lima Las veces que yo manejar en Lima Es aso macho Es bien difícil No avanzas No avanzas Porque un pata se te mete Otro se te mete Otro se te mete En Japón no existe Eso de la criollada Que yo te gano Yo te dejo atrás Tú eres un tonto Yo soy más rápido Soy más vivo Eso no hay aquí en Japón Aquí muchas veces Te exceden el pase Cuando tú por ejemplo Vas a entrar a una avenida grande Aquí está todo Todo así Por ejemplo Bastante carros Una cola de carros Tú vas a entrar A esta vía principal Japones padre Te dicen Doso Pasa Te dicen Y eso es algo Que realmente Impresiona Impresiona Porque nosotros Venimos del caos En Lima Manejar en Lima Aso macho Abankai Yo nunca he manejado en Lima Pero ya vi Como es Y llegando acá Es muy muy diferente ¿Verdad? Así que es tranquilo Eso es lo bueno Lo bueno Lo bueno Imagínense Muñequita Aprende a manejar Maneja mi carro grande Es porque Te da seguridad El ambiente El ambiente Todos respetan Y eso es muy bueno Ojalá que eso también Con el tiempo Podamos copiar ese estilo En Sudamérica Más que todo Servicios básicos De primera Aquí gentita Es lo que yo realmente Me quedé asombrado Y admiro mucho A los políticos Eso es lo que hacen Son los políticos No gentita Porque Las obras no llegan Del cielo No llegan Moviendo la varita mágica Es un gran trabajo De gestión Aquí todo Todo Japón Desde la metrópoli Tokio Las grandes ciudades Hasta el Japón Más profundo Tiene agua Desagüe Luz Algo que nunca Falta Y asfaltado ¿Saben por qué Duran bastante Los carros Aquí en Japón? Porque todo Está asfaltado Todo tiene pistas ¿No? Otra cosa que Me sorprendió En Japón Que me gusta mucho Es que Todos los Baños públicos Tienen su Papel higiénico Papel higiénico Siempre Tú no te vas A estar preocupando En llevar En tu cartera En llevar Tu papel higiénico Eso realmente Me sorprendió Es más Miren Yo estudié En colegio particular Y en el baño No había papel higiénico No sé Si ahora Habrá en Perú Los baños particulares Estatales Menos Aquí en Japón Hay papel higiénico En todos lados Y imagínense En baños públicos Que todo el mundo usa Y en las escuelas Con mucha más razón Eso es realmente Algo de admiración Tú pagas tus impuestos Pero El gobierno Se preocupa Para que no te falte Aunque sean Los servicios básicos Agua, desagüe Luz, asfaltado Como les digo Eso realmente Es algo admirable Que los políticos En Japón Hacen buena gestión No se roban la plata No piensan En meterse la plata Al bolsillo Y el pueblo Que se joda Así no es Japón Piensan en todo Piensan en todo En todo Japón Más en su pueblo Pagan sus impuestos Pero ahí está Ahí está tu agua Está tu luz Está tu desagüe Está tu pista Todo, ¿no? Y eso es realmente Digno de aplaudir En Japón Los konbini Son como minimarkes Y eso nos facilita Nos facilitan a todos Porque Por ejemplo A mí, ¿no? Aquí tenemos uno cerca Un konbini Y yo cuando no tenga sal Una verdura Así cruzando calle Nomás Ya tengo Ya voy a comprar Lo que me falta Y te salva la vida Y tiene hasta baño Tienes para pagar las cuentas La luz El agua Tiene también para sacar Fotocopiadora Sacar dinero O sea, tiene todo Todo, todo Todo, todo Y eso funciona Las 24 horas 24 horas, ¿no? Y por eso Eso es lo que creo que Todo extranjero amamos Y japonés también Los japoneses también Ah, y cualquier cosa, ¿no? Ah, tengo hambre No he cocinado Te vas al konbini Y te compras tu pollito Y los oventos, ¿no? Que me intento Claro Ayuda bastante Así como su nombre, ¿no? Konbini Conveniencia Tienda de conveniencia Ayuda mucho ¿Qué sería nosotros Si un konbini, ¿no? Es verdad Por todos lados en Japón Hay todos lados en Japón Es un... Se ha vuelto como una empresa Realmente Que también produce mucho dinero, ¿no? Porque cuesta más carito, ¿no? Pero Ayuda bastante Pues Te saca de apuro Como se dice, ¿no? Sí, sí Los konbini en Japón, ¿no? El poder adquisitivo Todos sabemos que Japón Es una potencia, ¿no? Y al ser una potencia Los salarios son altos La economía es estable Y tú Trabajando en Japón Teniendo un trabajo estable No solamente los japoneses, ¿no? También los extranjeros Tú puedes comprarte Lo que quieras, gentita Lo que quieras No hay límite Sacas tu visa de residencia, ¿no? Trabajas cuatro o cinco añitos Y tienes las mismas posibilidades Los mismos créditos Que el japonés Desde comprarte una casa Comprarte un barco Todo lo que tú quieras El crédito está disponible, ¿no? Simplemente teniendo un trabajo estable Haciendo una, dos, tres horitas Hora extra Tú puedes conseguir No hay límite No hay límite Tú puedes comprarte todo Todo lo que tú quieras Siempre y cuando trabajes, ¿no? Va a trabajar y lo vas a tener que pagar, ¿no? Por eso los que están en Japón Vemos, ¿no? Cada vez Cada cinco años Un japonés cambia de carro Cero kilómetros Y yo me digo Chaki, ¿yo cómo sigo con mi chatarrita? Con mi carcacha? Porque tienen crédito, ¿no? Tienen crédito La mayoría, por ejemplo Del siglo XX, ¿no? Del 2000 para adelante Todo el mundo paga su casa Paga su carro cero kilómetros Y paga los estudios, ¿no? Todo es crédito, gentita Y si, por ejemplo La cabeza de familia muere Que no, que no decíamos eso, ¿no? Ya se salva de pagar, ¿no? Por eso que es un país muy consumista, ¿no? Un país capitalista Realmente la cabeza de familia Se endeuda fuerte, ¿no? Comprando todo Pero tiene, ¿no? Tiene, ¿no? El poder adquisitivo de una persona Es ilimitado realmente, gentita Puedes tener de todo Como te digo Siempre y cuando trabajes, ¿no? Trabajes Y tienes que pagar también Porque si no pagas También te quita el banco, ¿no? Pero con un trabajo estable Puedes obtener Todo lo que tú quieras, ¿no? Tanto japoneses Como extranjeros, o sea Porque tú también ves, ¿no? Extranjeros cambiando de carro, ¿no? Cada cinco o seis años Se compra su carro cero kilómetros Ahora hace poco Que he estado en la playa Que estoy más negrito Ahí veo brasileros, ¿no? Manejando su jet de esquí Y todo pitucazo, pues Es porque El poder adquisitivo es fuerte, ¿no? El crédito Yo no procuro endeudarme A esos extremos Porque yo prefiero Tener un billetito Guardado en el banco Que estar paga y paga Aquí y paga Todos los meses, ¿no? Nosotros todavía no decidimos, ¿no? Que si nos vamos a quedar en Japón O vivir en Perú Pero No somos de gastar De espirfarrar el dinero en lujo, ¿no? Lo que se necesita Se compra, ¿no? Cosas innecesarias ¿Para qué, no? El ahorro es progreso Como dicen, ¿no? La limpieza Si vienen a Japón Van a ver Todo, todo limpio Sea en parques En tren En bus Difícil ver basura, ¿no? Así a la vista, ¿no? Porque aquí desde Ya desde Niño, ¿no? Guardería Guardería Primaria Ya enseñan A no botar, ¿no? La basura Y ya Chie también me contó Que en primaria Ellos limpian su propio salón, ¿no? Hasta los baños, creo, limpian No hay personal higiene, ¿no? En los colegios Siempre llevan como un trapito Y ellos van limpiando, ¿no? Otra cosa también que me gusta bastante Es que aquí Separan la basura, ¿no? O sea, este Tiene su día de botellas Separan las latas Los plásticos Basura que se quema O sea, no botan todos juntos Todo juntos Separados Y eso ayuda también a A cuidar nuestro planeta, ¿no? No contaminar, ¿no? Eso es lo que en Perú no hay, ¿no? Todo se bota juntos, ¿no? Y tiene un local Ya determinado, ¿no? Ahí va la basura Y Se montona la basura Después se lo lleva el carro Y queda limpiecito, gentita Ni huella Que ahí se montona basura, ¿no? Es porque Bien ordenado Limpian siempre el local Sí, tienes que respetar los días Que tocan, ¿no? Por ejemplo Plástico Aquí se bota los jueves O sea, plástico solamente No puedes votar otra cosa, ¿no? Japoneses medio También tienen que Un trauma en eso Que me paran discutiendo, ¿no? Con los demás japoneses Y con los extranjeros también Porque votan, ¿no? Basura que no se debe, ¿no? Y eso está mal también Pero respeta las reglas De un país Que te está acogiendo, ¿no? Tú no vas a imponer Tus reglas, ¿no? Las reglas están hechas Y es para todos, ¿no? No solamente para japoneses También para extranjeros, ¿no? Y hay que respetar Las reglas del país Que nos acoge, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sí ¿Qué número será? No me acuerdo Hemos llevado la contabilidad Pero bueno, creo que es 10 o 11 Las ayudas sociales Aquí Japón No te desampara, ¿no? Japón recauda Muchos, muchos impuestos Gentita Creo que más del 90% Son negocios formales No hay informalidad Todos pagan impuestos Nadie se salva de no pagar Y Japón distribuye, ¿no? Las riquezas para todos Los más necesitados, por ejemplo Ayuda a las madres solteras Ayuda a los ancianos Ayuda también A los que tienen hijos, ¿no? Mensual te da un dinero A veces veo comentarios ahí Que dicen Marquito, deja de vivir el Estado Son comentarios tontos Realmente que no saben, ¿no? No saben cómo es Solamente los que viven en Japón Saben la realidad, ¿no? Nosotros pagamos impuestos Inclusive yo a veces pago más impuestos Que los japoneses Al año me descuentan un montón, ¿no? Y al yo pagar Nosotros pagar impuestos Tenemos, ¿no? El derecho de recibir Los mismos beneficios De los japoneses No solamente a mí me da Entienda No solamente a mí me da A todos los que tienen hijos Se paga muchos impuestos Y la riqueza se divide para todos, ¿no? Eso es lo bueno de Japón Que te ayuda, ¿no? Te ayuda A mí de Japón es cara, gentita ¿No? Y sin esos beneficios Que te da el gobierno Tal vez sería más duro, ¿no? Otra cosa también Que yo admiro mucho Y me gusta realmente Es que en Japón Hay bastantes condominios, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos En un condominio Y esos condominios No hay, ¿no? En mi país, en Perú Yo nunca he visto realmente Condominios del Estado Donde depende A tu ingreso Pagas, ¿no? La renta, ¿no? Aquí eso ayuda Bastante, gentita Bastante gente De pocos recursos Vive en estos condominios Y es una gran ayuda, ¿no? Una gran ayuda realmente Si yo realmente No viviera en un condominio Tendría que pagar El doble de renta Y sería muy, muy caro ¿No? Muy caro, ¿no? Sí, porque particular Cuesta Particular cuesta muy caro ¿No? 700, 600 dólares mensuales Y eso también Se agradece, ¿no? Se agradece Hace poco también Están ayudando bastante Por la pandemia Bastante negocio Y que no están trabajando Le están pagando, gentita Sus meses Porque no están abriendo No están trabajando Yo no tengo empresa No me beneficio Pero es bueno No es bueno Que les ayude, ¿no? Porque abrir una empresa Abrir un negocio Es difícil, ¿no? Se necesita mucho capital Y si quiebras ¿Quién te ayuda aquí en Japón? Nadie, ¿no? Aparte también Nos han dado un bono Un bono Hace como medio año atrás Un año atrás De 100.000 yenes Por persona, ¿no? Todos, todos A todos Y Se agradece, ¿no? Se agradece siempre, ¿no? Porque Todos nos hemos visto Perjudicados por esta pandemia, ¿no? Y ahora que se ve, ¿no? Que el gobierno Realmente es Empático Con su pueblo, ¿no? Te ayuda, ¿no? Le pagas Pagas tus impuestos Pero No te dejan En el abandono, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Gracias, Japón Aparte yo he escuchado Miles y miles De ayudas de gentita Para las personas Con discapacidades En el colegio En la universidad Te ayuda el gobierno Te ayuda el gobierno, ¿no? Por eso es que Tú pagas tus impuestos Contentos, ¿no? Porque sabes que En algún momento Te va a ayudar el gobierno, ¿no? No es como en otros países Que el gobierno Te tiene abandonado Y encima pagas tus impuestos ¿Y qué te beneficia? Nada Ni seguridad Ni buenas pistas Ni agua Ni desagüe Nos abandona realmente, ¿no? Así no debe ser, ¿no? La comida La comida japonesa Es uno de los que más nos gusta Aquí en Japón Nos gusta comer el sushi El ramen Uy, tanta variedad que El tonkatsu El tonkatsu Odón Unagi Sukiyai Uy, un montón Ya nos hemos acostumbrado a comer, ¿no? Y es sana porque La variedad No lleva mucho condimento, ¿no? Y es más verdura Lo meten, ¿no? A la comida japonesa Y también es considerado Uno de los más ricos del mundo, ¿no? ¿En qué país no hay comida japonesa? En Perú nomás, ¿no? Las comidas Los platos Los restaurantes Nikkei Cantidad, ¿no? Lo que en Perú Ya han hecho fusión Con la peruana, ¿no? Pero la raíz es japonesa, pues Ah, yo quisiera probar Cómo lo hacen ahí en Perú también Qué rico Dicen, ¿no? Ahí, no sé Los makis de cevichados Hay bastante fusión, ¿no? Preparar comida japonesa Se necesitan los ingredientes japoneses Pero nosotros estamos aquí en Japón, ¿no? Si ustedes están en el extranjero De vez en cuando vayan, ¿no? Hay un restaurante A darse su gustito, ¿no? Sobre todo el ramen Ramen, udon Delicioso, ¿no? Caré también Riquísimo Ah, el caré Todo es muy rico, ¿no? Y por último Número 12 Creo que es El entretenimiento Aquí en Japón Es casi imposible Aburrirte, ¿no, muñequita? Es verdad Porque Si vas a Tokio Vas a encontrar Los cosplay Cosplay Animes Videojuegos Mangas Las figuras También que está de moda, ¿no? Y por otro lado También están los parques De diversiones O parques temáticos Como A ver, díganos cuántos, muñequita Tenemos a Universal Disney Nagashima Fujikyu Hay bastantes parques Legoland Muchos, muchos, muchos Parques bonitos Realmente, gente Es un sueño, ¿no? De chiquitos siempre hemos soñado Con ir a Disney Ir a Universal, ¿no? Y también está Por ejemplo En invierno, ¿no? Hay lugares Donde puedes hacer esquí Snowboard En verano También ahí están Las playas Los ríos Pasé tu parrillada También tienes la playa Para irte a surfear Mucho, mucho Muchas cosas De entretenimiento Aquí en Japón, ¿no? Ah, y no te olvides Lugares turísticos Que hay más Uy, bastante Okinawa Kioto Si te gusta Ya la vida nocturna Metete tu 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 chelita ¿No? Conocer gente Ahí están los bares Las discotecas, ¿no? Nagoya Roponji Tokio Osaka Aquí es el país De la diversión Gentita Pero bueno Eso te va a costar también, ¿no? Nada de gratis Pero ahorita Por el COVID Mejor no salir, ¿no? Peligroso, ¿no? Nosotros más Estamos en casa Nos gusta viajar Conocernos Por los niños Tal vez no se puede salir mucho Porque no aguantan Estar una hora Dos horas en el carro Bueno, una de las cosas Que nos gusta mucho Es el turismo El entretenimiento En Japón también Bueno amigos Llegó la hora la despedida ¿Qué te pareció este video Muñequita Hablando de las cosas Que nos gusta de Japón? Muy bonito Ojalá que les guste Porque hay cosas interesantes ¿No? A los que no No conocen Japón Ya poco poco Han conocido De lo que hemos dicho ¿No? Hay otras cosas también ¿No? Que pero Que no son tan relevantes Las que les hemos dicho Son Opiniones personales De nosotros, ¿no? Que realmente Vemos, ¿no? La diferencia Con otros países Y realmente Hay que estar agradecidos También Nos apoyan Nos dan los servicios básicos Pagamos impuestos Nos cuesta, ¿no? Pero a quién no le cuesta ¿No? Países desarrollados Te chupan, ¿no? Los impuestos Y es así, ¿no? Pero vemos, ¿no? Ahora Con la pandemia Todos nos han ayudado bastante ¿No? Y siempre hay que estar agradecido Cantita Nunca se muerde La mano que te da de comer Siempre hay que ser agradecido ¿No? Porque Son pocas las personas Son los gobiernos Que te ayudan Realmente, ¿no? Bueno, amigos Si te gustó este video No olvides dejar tu comentario Le dame un like Compartilo Y además, chévere Pueden seguirme En otras redes sociales Facebook, Instagram Y mucho más Nos vemos en otro video ¡Chau, chau! Ya Cabo Mierda